Muy buenos días a todos, querida delegada, alcaldesa, alcaldes, David, Víctor, concejales, por supuesto, al vicepresidente Satur, al director general de patrimonio, al coordinadores, al jefe de servicio territorial, vecinos, medios de comunicación también. Bueno, la verdad, me vais a permitir que haga quizás también una pequeña reflexión personal, ¿no? Porque viniendo para acá, yo que soy de Valdepeñas, veo este paisaje de viña y a mí me lleva a la niñez. Es algo maravilloso, o sea, es que veo la viña como la veo aquí ahora, ¿no? Y es algo que me retrotrae a la niñez, pero todavía viniendo para acá y habiendo estudiado historia medieval, pues claro, te adentras en esta tierra soriana, en este extremo duri que se era, que era la Extremadura soriana, y entonces también te retrotraes a la época universitaria, a todo lo que has leído, a todo lo que has estudiado, y hablaba la alcaldesa de lo que es la cultura, ¿no? Yo siempre digo que es que somos cultura, no somos otra cosa, es que no somos otra cosa, y si no mantenemos esto, si no mantenemos la cultura, la cultura de nuestros pueblos, nuestras tradiciones, esa cultura material, inmaterial, los bienes tangibles, los bienes intangibles, es que no vamos a ser nada, no vamos a poder legar absolutamente nada, porque disfrutamos de algo, como decía también la alcaldesa, que nos han legado el esfuerzo, el trabajo de nuestros mayores, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, que trabajaron muy duro, uno ve estas bodegas, ¿no? Y cómo excavarían, cómo lo harían a mano con ese esfuerzo, ¿no? Pero siempre con esa ilusión también de poder tener algo, de hacer ese maravilloso vino, ¿no? Que aquí estamos en una denominación de origen, pero en el resto de España tenemos, incluso en la comunidad tenemos varias denominaciones de origen, y en el resto de España realmente tenemos unos productos, unos... Es que es algo de verdad que emociona, ¿no? Y estar hoy aquí coincidiendo además con el Día de los Museos, yo que también pertenezco al Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Conservadores de Museos, el Arqueólogo en su momento, pues es algo también que realmente uno se siente orgulloso en este caso de representar institucionalmente a esta comunidad, porque nos creemos esta comunidad. Hoy aquí además alcaldes de tres provincias de la comunidad, yo creo que también es un ejemplo, ¿no?, de lo que suponen este tipo de iniciativas desde el punto de vista institucional y de la administración, ¿no?, de creernos a la comunidad, de que hacemos proyectos que tienen que crear comunidad más allá de que nos guste y promocionemos y queramos y amamos o amemos esa cultura de nuestros pueblos, pero realmente estamos aquí para hacer comunidad con las diputaciones, con los municipios, con los alcaldes pedáneos, a través de las delegaciones, y yo creo que entre todos, de verdad, o sea, tenemos que creernos la tierra en la que vivimos, una tierra desaprovechada, que tenemos que de verdad dinamizar y creo que este tipo de iniciativas, como son en este caso estos premios y otros más que estamos poniendo en marcha, pues realmente nos tienen que mover a ese orgullo de pertenecer a esta tierra y a esta comunidad. Y como digo, nuestra comunidad realmente atesora una enorme riqueza patrimonial y artística en un magnífico territorio rural, cargado de historia, de calidad natural y patrimonial, 130 conjuntos históricos y 11 conjuntos etnológicos. A lo largo del tiempo, los vecinos de estos núcleos, los agentes sociales y las distintas instituciones, yo siempre he dicho que son el primer escalón de ayuda y de apoyo a todo este legado, vienen demostrando una sensibilización por su legado cultural, implicándose de manera directa y continua en orden al conocimiento, a la investigación, a la conservación y a la difusión de estos bienes que constituyen un inestimable documento histórico, reflejo de la identidad social y cultural de nuestros pueblos. Unos espacios que, además de ser patrimonialmente muy valiosos, simbolizan el espíritu de la colectividad y de la comunidad, que ha sabido compatibilizar, se hablaba también aquí, el desarrollo urbanístico con la conservación de la arquitectura popular de calidad. Hablaba la alcaldesa de ese diálogo naturaleza-hombre, me venían a la mente las palabras de Deliver, que este año estamos celebrando también su centenario con ese maravilloso discurso de ingreso en el área de la academia. La sociedad debe tomar conciencia de la importancia del patrimonio cultural como recurso de futuro, capaz de generar empleo y desarrollo territorial y social, para lo cual se hace imprescindible la colaboración en su mantenimiento y protección. Y esto cobra aún más importancia en el diverso, rico y extenso territorio que tenemos en esta comunidad. Desde la Consejería de Cultura y Turismo, conscientes de que la riqueza patrimonial y el atractivo turístico constituyen un excelente y específico recurso para el desarrollo de estos pequeños núcleos rurales, queremos seguir avanzando, fortaleciendo nuestros conjuntos históricos y etnológicos. Para ello, venimos convocando en los últimos años distintas subvenciones dirigidas tanto a ayuntamientos como a titulares de los inmuebles, tanto para la restauración de los bienes como para la elaboración de planes especiales, ya que es fundamental una gestión planificada y coordinada de estos conjuntos de cara a la conservación de sus valores y cualidades. Y con este fin, desde la Consejería, hemos organizado varias jornadas de formación y sensibilización dirigidas a alcaldes y a gestores de estos núcleos urbanos y también decidimos, como comentaba el jefe de Servicio Territorial el año pasado, crear un premio, porque también es importante ese ánimo, el dar ánimo también, no solamente muchas veces hay que decir, sino hay que estar presentes y animar ese premio a las mejores prácticas en conjuntos históricos y etnológicos de Castilla y León. Un premio de carácter honorífico que quiere reconocer el buen hacer de las entidades locales de la comunidad con conjuntos históricos o etnológicos que a través de sus buenas prácticas vienen a contribuir a su mejora, acondicionamiento, dinamización territorial e implicación social en la protección del patrimonio cultural de nuestra comunidad. El jurado ha tenido en cuenta, para valorar y para premiar estas candidaturas, su contribución a la mejora del conjunto histórico o conjunto etnológico a través de actuaciones que promuevan el mantenimiento, la regeneración o la conservación preventiva, la contribución a la dinamización del entorno rural y de áreas con baja densidad de población, también el hecho de que las actuaciones promueven la participación social y de las pymes. Igualmente, se han valorado aspectos como su vinculación con el patrimonio inmaterial del territorio o la recuperación de usos y costumbres. Del mismo modo, se ha ponderado también el carácter innovador de la actuación con respecto a las prácticas habituales. Hablaba, por ejemplo, David, el alcalde de Medina, de cómo se ha seguido Mimas Demasí con las distintas asociaciones del tercer sector, todo lo que ha conllevado, o también Víctor, el alcalde del barco de Ávila, cómo a través de estas nuevas tecnologías se puede mejorar y promocionar y promover esta conservación y la difusión de nuestros pueblos. Y, por último, que las soluciones adoptadas puedan ser trasladadas a otros conjuntos históricos o etnológicos. De las diez candidaturas recibidas, el jurado acordó por unanimidad conceder el premio a la actuación, restauración y musealización de los elementos del conjunto etnológico del plantío de la localidad de Atauta y los accesit a la ruta cicloturística autoguiada y accesible por barco de Ávila y a los mapas y modelos ápticos 3D aplicados al patrimonio arquitectónico de Medina de Reseco. Mi más sincera enhorabuena a los tres. También hay que destacar al resto de candidaturas presentadas por el alto interés que se reconoce en las acciones realizadas y por la diversidad de enfoques. La verdad es que estamos muy satisfechos por la creación de este premio que inicia con este reconocimiento a las correspondientes al año 2020 un recorrido que se augura dilatado, mostrando el esfuerzo y dedicación de los municipios de nuestra comunidad hacia su patrimonio cultural. Y por otra parte, también y dada la gran diversidad de acciones y enfoques que pueden darse para la valorización y mejora de los conjuntos históricos y tecnológicos de Castilla y León, se ha puesto de manifiesto el interés que tendría dotar al premio en próximas ediciones de diferentes categorías con el fin de enriquecerlo y en ello estamos trabajando. Confío en que estos premios recibidos promuevan de nuevo un nuevo impulso para continuar conservando nuestro legado y aumenten más su atractivo turístico. Animo y animamos desde la Consejería y desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León a las entidades locales que tengan en su término municipal un bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico o conjunto etnológico a que participen en la próxima convocatoria que se publicará después del verano con proyectos e iniciativas vinculados a la recuperación de monumentos o conjuntos que han contribuido a añadir valor artístico, histórico y patrimonial a este territorio y que constituyen un ejemplo de entendimiento de la responsabilidad que todos, absolutamente todos, tenemos en el cuidado y protección de nuestros bienes patrimoniales. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena.